Y si cambiara de piel Me amarías o te amarías más Estas ideas son tan tuyas como mías Aún no intentes explicarlas Y si mi piel hablara contaría Que nunca estuvo mejor Y si cambiara de piel Al final esta piel es tan tuya como mía Y si cambiara de piel Permítete buscarte en mi canción Y si cambiara de piel Y si mi piel hablara contaría Que si cambiara de piel Y si cambiara de piel Al final esta piel es tan tuya como mía Y si cambiara de piel Permítete buscarte en mi canción Y si cambiara de piel 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 Gracias por ver el video.